¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que la famosa Catrina, ¿no, Betty? Que de repente, pues sí, en muchas escuelas hay fiestas. Concursos. Donde, digo, las personas hacen muy alusivo, ¿no? Toda esta festividad aquí en nuestro país, que es, pues, el Día de Muertos. El día de hoy nos traes una propuesta padrísima. Hay diferentes tipos de Catrinas, obviamente. Unas súper, súper complicadas, otras mucho más sencillas. Entonces, aquí yo veo que nos trajiste como una Catrina en cuestión de trabajo, de maquillaje, como en la mitad. Ni muy simple, pero tampoco súper archi raquete recontra trabajada, ¿no? Sí, pues, de hecho, sí es un poco más detallado. Es diferente al maquillaje social, porque es más un poco de trazos y de todo eso. Igual, pues, a mí es súper bonito todo lo que es la piedrería, glides, accesorios que podemos manejar. Manejar, pues, depende y ahora sí que el gusto de cada quien, la Catrina, que quiera ser, ¿verdad? Y, bueno, el día de hoy veo que en la Catrina que nos estás presentando, no sé si por allá nuestra directora de cámaras se puede acercar un poquito para que puedan ver lo que tú comentas, los detalles que tiene. O sea, ese detalle lo hace el maquillaje, pues, un poco, pues, más expresivo, ¿no? Al momento de ya lucirlo, pues, llama más la atención. Platícame, ¿qué fue lo que utilizaste, Betty? Pues, en este caso, si ella cierra sus ojos, es un maquillaje, se podría decir que normal o un poco en lo que entra el beauty, ¿no? Este, es un maquillaje, como les digo, social en sus ojos, trae de los dos entre fantasía y, este, ahora sí que lo tradicional que usamos, pues, se puede decir que para el diario o para un evento especial. En este caso le dimos un toque más con lo, la piedrería, trae, pues, piedra Swarovski, trae piedra, trae perla, perdón, este, trae... Esta parte de acá de arriba. Ajá, entonces, más o menos. Y ahora sí que depende, como les digo, la Catrina que ustedes quieran representar, pues, cambian los detalles, ¿no? Puede ser, hay muchos que les gusta nada más la mitad, hay toda completa. Como que de un lado, normal, y del otro lado, esa caracterización, ¿verdad? Así es. También podemos utilizar este tipo de maquillajes en hombres. Yo he hecho muchos que es la pareja. No le tengan miedo a los hombres. Este, la pareja queda muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho este tipo de maquillajes porque, pues, ahora sí que podemos, uno como maquillista puede echar a volar su imaginación. Claro. Y, pues, es un bonito detalle, pues, para el Día de Muertos, las tradiciones y todo eso, pues, a mí se me hace muy padre, ¿no? Y ahora sí que... Lucir caracterizados, ¿no? Ese día que nos gusta celebrar a los mexicanos. Oye, también, por ejemplo, al momento de, 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 cuando ya no pasó, ¿no? Al evento que fuimos, ¿es difícil quitar este maquillaje? Digo, yo sé que tú eres muy profesional y todos los instrumentos y todos los utensilios, tanto en cuestión de limpieza como en calidad, yo sé que tú manejas pura calidad. Entonces, yo le digo porque es, es mi maquillista personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿este maquillaje es difícil de quitar? Ah, muy buena pregunta. Todos los maquillajes, bueno, el material con el que se hace este tipo de maquillajes, en lo personal yo trabajo con pura, lo que es alta gama o materiales profesionales. No es ahora sí que lo que se usa en... Muy comercial. Tiendas comerciales, no para nada. De hecho, este, este tipo de pintura es a base de agua. O sea, yo la trabajo con agua, igual para retirarla es súper fácil. Lo único que sí a lo mejor tendría, porque yo me he hecho... Este tipo de maquillaje. Ajá, lo único sí un poco más difícil es en esta parte donde tiene la piedrería, entonces sí está un poquito... Este tipo de maquillajes le puede durar desde ahorita hasta en la noche, entonces, por eso es que usamos un tipo de pegamento especial para que no se le caiga ninguna piedra. No digo, y esa es la idea. Obviamente, si tú vas a ir a un evento, pues no quieres realmente durar todo el evento así. No después de... O sea, chorrillado a la cara diferente, ¿verdad? No, o sea, igual ella puede... Si fuera en tiempo de calor, ella podría sudar y todo eso y no pasa nada. Lo único sí, yo sí les digo, las piedras es un poquito nada más de cuidado a la hora de retirarlas, pero es todo. No hay ningún... Como algo secundario. Por ejemplo, este tipo de maquillajes, ¿también las niñas? Sí, de hecho, yo lo trabajo más en lo que es adolescente, pues de prepa y primaria, porque siempre les piden que la niña vaya de Catrina. Ahí vamos las mamás, ¿no? A ver, Betty, maquíllame a la niña porque quiero que gane el concurso, ¿no? La verdad. No, igual es una idea muy padre y pues las niñas también les gusta verse, pues bonitas, ¿no? Sí, ¿no? Y que cuando llegan a la escuela, ¿no? De, ay, Bella, qué padre, qué bonito, trae piedras. Oye, Betty, este tipo de maquillaje, además de, bueno, para este tipo de evento, ¿no? Muy característico aquí en nuestro país, ¿no? El Día de Muertos, pero también para Halloween. Sí, pues en este caso traje una Catrina, pero hacemos todo lo que es zombies, todo lo que es, no sé, maquillaje de fantasía, Hulk, personajes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya nada más, ahora sí, si tienen alguna idea, pues me la mandan y ya sobre eso trabajamos. No, además también, por ejemplo, he visto que también hacen caracterizaciones, ¿no? Así como que tienen una herida, una quemadura, ¿no? Entonces, que se ven bien dramáticos, pero súper reales, o sea, realmente este maquillaje no cualquier maquillista lo puede hacer. Sí, pues ya es otro tipo de maquillaje, pues se les llama de efectos especiales, yo hago todo lo que es heridas, este, prótesis, todo eso, a lo mejor una nariz gigante o una oreja, no sé, cosas así, ¿no? Ya más, este, elaboradas y aparte, pues más dramáticas, pues que ahorita no les quise dar, traer algo así, ¿no? Algo tranquilo, algo tranquilo, pero bueno, es bueno que nos lo comentes por si alguien se anima ahora para Halloween, así, salir así muy, ahora sí, dramático, pues sabes, que sepan que tú también lo puedes hacer. Te comento esto porque yo he visto en tus redes sociales fotografías, los invito para que las sigan, digo, a todo esto, porque ahí en sus redes sociales ella publica fotos de los diferentes trabajos que hace, me ha tocado ver, pues también lo que son las catrines, pero estos de trabajos de efectos especiales que se ven súper reales, Betty. Sí, así es, este, me pueden seguir en mi página de Facebook, estoy como Betty Molina Díaz, Betty con THY, y ahí me pueden encontrar, y igual, este, para mi teléfono, pueden también, este, hacer, agendar con tiempo, eso es muy importante. Me imagino que ahorita ya, ya tienes citas, ¿no? Sí, de hecho, para el veintinueve tenemos lleno. So out, como dicen los gringos. Sí, este, trabajaremos todo el día, mi teléfono es seis seis cuatro tres siete uno cuatro tres tres nueve, ahí me pueden, este, contactar. Para seguir rápidamente la cita desde ahorita. Muchísimas gracias, Betty, por la propuesta del día de hoy. No, gracias a ti. Muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita, entre Halloween, Día de Muertos, y bueno, siempre tenemos fiestas a donde estamos invitados. Así es. Entonces, qué mejor, que a lo mejor si no quieres llevarte algún traje muy exótico, pero pues llegas nomás caracterizada. Sí, pueden usar mitad Katrina y mitad Beauty Norman. Ajá. Muchísimas gracias, gracias también a nuestra modelo guapísima, quedó padrísima, ¿no? De aquí a una fiesta ahorita se va. Pero bueno, nos vamos a la pausa comercial y rápidamente regresamos, así que te invito a que sigas con nosotros después de la pausa comercial.